La Guardia Civil, tras dos años de investigaciones, ha procedido a la detención de 10 personas en diferentes localidades de las provincias de Madrid y Toledo, por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato de José Luis Vázquez Escarpa, empresario del sector de la recuperación de metales. El secuestro tuvo lugar el pasado 7 de mayo de 2014, en el polígono industrial San Gil de Illescas, Toledo, lugar donde la víctima fue raptada a previa simulación de una cita por motivos laborales. Tras la detención ilegal, los captores obtuvieron de la familia un botín de 80.000 euros en concepto de rescate, si bien, en lugar de liberar a la víctima, acabaron con su vida tal y como habían planificado con antelación. Las detenciones de estas personas se precipitaron al haberse constatado la planificación de un nuevo asesinato previo secuestro de la víctima, similar al que dio origen a las investigaciones.